Tenemos el día con nuestro último ponente ya, Víctor Roca, que es miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana. Nos hablará del Código deontológico publicado por el Colegio Oficial en octubre de 2023, que ha incorporado un apartado dedicado a la inteligencia artificial. Es el primer código deontológico que incorpora las cuestiones relativas al empleo de la inteligencia artificial en publicidad y relaciones públicas. Buenas tardes. Muchas gracias a CEU Cardenal Herrera por invitar al Colegio de Publicitarios a esta jornada y a mí para representarlo. Me toca ser el último, cerrar la sesión de hoy. Siempre que te toca el último de las cosas estás con la preocupación. Si ya han hablado mucho de lo que tú quieres hablar y creo que lo enriquecedor de la jornada tiene que ver con que hemos tratado una misma cosa desde ópticas muy distintas. Con lo cual creo que muestra el éxito de cómo ha estado un poco organizado. Vengo a hablaros del código deontológico del Colegio Publicitario. Voy a ser breve, os prometo que voy a ser breve. Y un poco el storytelling, de cómo se introdujo en este código la aparición de la inteligencia artificial. ¿Por qué apareció? Y por qué pensamos un poco sobre esto. Sí que vemos que en la práctica publicitaria, en la práctica profesional, en muchos ámbitos, la deontología, los códigos de deontología van antes que la legislación. Que ahora estaba Luis hablando sobre ello. Los ritmos que tiene la legislación y que la deontología lo vemos en los códigos de deontológicos o los códigos de conducta relacionados con las políticas de cookie, con el marketing de influencia o con la regulación de los concursos privados. Están instrumentalizados a través del código de conducta. Y en la inteligencia artificial nos ha ocurrido un poco lo mismo. Si os parece, en estos últimos minutos de la jornada, os cuento cuál fue un poco el storytelling que vivimos para esto. Bueno, los estatutos. Entiendo que todos sabemos a qué se dedica un código profesional, que al final es la defensa de la profesión. Defender a los que trabajamos dentro de este sector a través de estos puntos. Esto es un breve resumen. Defensa de los estatutos profesionales. Perfeccionar, promocionar, ordenar la promesión. Velar por el respeto y el cumplimiento de las normas jurídicas y dar representación a todas las instancias de la profesión. Y también el compromiso ético y responsable con la profesión y, como no, combatir intromisiones que existen. Dentro de este debate, que estábamos un poco en el año 2002, trabajando, el colegio se organiza por comisiones de trabajo. Y había una comisión de trabajo relacionada un poco con definir el código deontológico. Apareció el debate sobre la inteligencia artificial. Parece que lleva mucho tiempo con nosotros, pero en realidad, ChaGPT, que es una de las herramientas que más utilizamos en la agencia, apareció en nuestras vidas en noviembre de 2022, no hace realmente tanto tiempo. Y lo ha revolucionado todo. Por eso es un motivo por el que pararnos a pensar sobre ello. Bueno, esta es la defensa de la profesión, resumida, intrusismo, la ordenación jurídica, la deontología, el sector público, frente a otras profesiones y apareció ahí la inteligencia artificial. Y ya en estas fechas organizamos una jornada de debate desde distintos perfiles dentro de la profesión, Alex Rubio, planificación estratégica, Raúl Salazar, la parte de dirección de arte, yo hablando en la parte de dirección de cuentas. Y os tengo que decir que no nos pusimos de acuerdo. Teníamos visiones muy distintas sobre de qué forma teníamos que atender el uso de la inteligencia artificial que hoy en día está tan extendido en la publicidad por las partes de los profesionales. Hubo mucho debate en el ámbito de la docencia, que a todos los que nos dedicamos también a la docencia nos preocupaban el uso que podían hacer los estudiantes de la inteligencia artificial para trabajos y para todo esto. Esto parece que ha quedado ya un poco apartado, pero seguimos debatiendo mucho en el mundo profesional sobre el uso de la inteligencia artificial con visiones muy distintas entre nosotros. Y bueno, por esto mismo nos comprometimos y paramos en nuestro código deontológico y pusimos un anexo que habla justamente sobre esto y que obviamente por la rapidez que tienen los cambios que estamos viendo nos hemos obligado a seguir reflexionando y actualizando cada año. Yo hice el ejercicio, como no, de preguntarle a HGPT por qué un colegio profesional debe de tener un código deontológico para regular la inteligencia. Y la verdad que las respuestas que me daban tenían mucho juicio, mucho sentido. No sé si juicio es la palabra, pero no es que extrajimos nuestro decálogo de HGPT, pero realmente había muchas similitudes con lo que nos decía. Esto es un poco cosas que me dijo. Cuando le lanzaba la pregunta de si se considera una amenaza para la profesión hacer un mal uso de la inteligencia artificial desde un punto de vista ético, aquí es donde no se daba muy aludido. Aquí es donde ya no entendía un poco lo que le estaba preguntando. Entonces, ¿dónde pensamos que la inteligencia artificial todavía no puede sustituirnos en la práctica profesional? Otro debate es si en algún día podrá sustituirnos. Pero nos damos cuenta que en el trabajo publicitario hay muchos ámbitos donde todavía no nos puede sustituir. Yo recuerdo mucho este libro, que además está editado en 2019. No sé si lo conocéis alguno, que es muy interesante. Está escrito por un físico cuántico. Es difícil de entender a un físico cuántico, pero habla de, por simplificar, algo muy interesante. Es las revoluciones industriales vinculadas al desarrollo de las máquinas. Y habla de una primera revolución industrial, sustitución de la fuerza humana por la máquina. Esto es lo que permitiría hacer la estiva y desestiva de un barco de forma más rápido. La segunda es la velocidad de cálculo. Yo siempre pienso en una hoja Excel que nos permite hacer las cosas mucho más rápido. Y la tercera revolución industrial, que nos habla José Ignacio Latorne en este libro, se refiere a la toma de decisiones por parte de las máquinas. Y esa es la pregunta que nos formulamos. Si ya las máquinas están tomando sus propias decisiones o las estamos programando para que decidan lo que nosotros queremos que decidan. Yo creo que todavía no estamos en esta fase. Y probablemente llegue. Pero justamente por esto, dentro de la profesión hay cosas que pienso que todavía, pensamos que todavía la inteligencia artificial no va a poder sustituirnos. Cosas tan básicas como la reflexión. Porque quizás una de las herramientas que más utilizamos en el ámbito de la planificación y de cuentas es Chagpet-GPT. Es imposible reflexionar con Chagpet-GPT, simplemente nos puede volcar toda aquella información que más o menos le vamos pidiendo. El sentido crítico, la complejidad de las relaciones humanas y la posibilidad de generar conexiones. Y es que esta es una profesión, que esto sí que se ha dicho en algunas charlas, que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo y con la visión muy distinta que tenemos de un mismo problema que tiene una marca y las distintas soluciones que podemos darle desde las visiones que cada profesional aporta. Y sentar a la mesa la inteligencia artificial y que participe de esas conexiones que establecemos en los distintos perfiles, creo que todavía estamos lejos de esto. Hay un artículo que os recomiendo leer, que es muy divertido, de la agencia Darwin, si no lo conocéis. Y es que se plantea sustituir a un becario o una becaria del área de planificación por la inteligencia artificial. Imagino que muchos lo habéis leído. Y la conclusión un poco que deja es esta, que la inteligencia artificial, no nos preocupemos, no nos va a quitar el trabajo, sí que nos lo quitará quien se puede utilizarla. Por esto es tan importante que vemos que en un plazo tan tan pequeño están apareciendo tantas nuevas herramientas y lo importante que es utilizarlas y sobre todo saber utilizarlas bien desde el punto de vista deontológico. Lo que pretendemos desde el Colegio de Publicitarios es darnos cuenta todos de que esta herramienta puede ser peligrosa si no nos formamos. Tenemos que ayudarnos y formarnos y cobrar un poco de conciencia sobre, bueno, que puede ser una herramienta que mal empleada no tenga un comportamiento deontológico. Bueno, aquí en este código deontológico hablamos de la diferencia entre inteligencia artificial estrecha y general. Creo que ahora estamos hablando muy de forma vertical, ¿no? El uso de la inteligencia artificial estrecha en la ilustración, en la creación de textos, ahora con Sora que ha aparecido, ¿no? A partir de un texto puedes crear un audiovisual. Mañana los avances nos pueden llevar a esta inteligencia artificial amplia, general, que se emplee desde cualquier ámbito intelectual que puedan necesitar los humanos. Bueno, por mostraros un poco en qué queda este código deontológico después de esta reflexión y a la que nos obligamos los profesionales del sector de la publicidad, pues queda resumido un poco en esto. Lo primero que todos debemos de comprender y estar dispuestos a aprender una visión didáctica del uso adecuado de la inteligencia artificial, que nunca la inteligencia artificial debe sustituir nuestro trabajo, sino que nos debe complementar. Y sí que es un complemento muy útil y que utilizamos muchas veces, pero no sustituirnos. Que entendamos cuándo debe de ser utilizada de forma transparente y auténtica. Y nos encontramos en muchas situaciones, los que trabajamos en agencias, que cuando tenemos que bocetar o enseñar a algo al cliente le decimos esto es con inteligencia artificial, pero es para contarte por dónde va mi idea, luego la tendremos que producir de verdad, pero ya no tienes que gastar tanto tiempo en buscar esa imagen que quieres para que entienda la idea, sino que te apoyas en este tipo de herramientas, pero hay que hacerlo de forma transparente. Respetar las leyes, las que ya existen, las que están por venir, que seguramente llegarán más tarde que nuestra propia autorregulación. La diversidad y la inclusión, que este es también un tema importante, que no genere discriminación, por supuesto, en raza, religión, sexo, etnia, procedencia, etc. Asumir la responsabilidad del uso, esta es una profesión de mucha responsabilidad en muchos campos, y también en el uso de la inteligencia artificial y la rendición de cuentas, es el famoso accountability que tenemos tanto en nuestra relación con las marcas. Proteger los sistemas de inteligencia artificial, que no sean manipulados, comprometidos, que hagamos un uso correcto a nivel de seguridad. Considerar los resultados siempre de forma parcial. Ya empezamos a ver algunos usos a nivel publicitario que están directamente utilizando resultados de inteligencia artificial y la verdad que se nota cuando se hace ese uso. Hacer revisiones y auditorías periódicas de los sistemas que aplican con la inteligencia artificial y, por supuesto, el impacto de la sostenibilidad, porque esto es algo de lo que poco se habla, pero realmente son muy pocos sostenibles, la inteligencia artificial es muy poco sostenible. Y esto es un campo también que tenemos que considerar y tener en cuenta desde el punto de vista del uso que hacemos de estas nuevas herramientas que cada vez se emplean más. Este es el resumen del decálogo que desde el Colegio de Publicitarios estamos haciendo. No deja de ser una reflexión, una reflexión de la hora que nos hizo que nuestro código deontológico se retrasara unos meses y que estuviéramos discutiendo y reflexionando sobre ello y que nos obliga, como decimos, a esperar a que dentro de unos meses volvamos a ver en qué situación estamos con el uso de inteligencia artificial y tendremos que volver a replantearnos cosas. Pero bueno, desde el Colegio nos animamos a todos a usarlo de forma deontológica porque va en ello nuestra profesión y el respeto que tenemos por lo que hacemos. Así que, prometéis el corto. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguna o alguno de los asistentes tiene preguntas para Víctor. Sí. ¿Necesitas el micrófono? Sí. Tienes que... Sí. Quería preguntarte si habéis tenido, ya que habéis estado reflexionando sobre algo tan importante como es la deontología en vuestro sector. Si habéis tenido oportunidad de revisar o de echar una mirada así de reojo al acta, al reglamento europeo para la regulación de la inteligencia artificial, si de alguna manera habéis establecido algunos puentes de conexión o no, o esperáis a que madure más, o si os ha servido de alguna manera para pilotar esto que es tan importante y que seguro que ha requerido muchos días de debate y de afinar el modelo. Sí, sí. Gracias. Así es. Bueno, debo decirte que la legislación todavía nos parece que no está suficientemente definida para todos los ámbitos profesionales que podamos dar uso. No he participado en la comisión de trabajo que tiene que ver con la definición un poco de este código y no sabría decirte si realmente se ha mirado con suficiente profundidad. Probablemente no, porque creo que hace una revisión muy amplia de lo que es el uso de la inteligencia artificial y no profundiza en un campo como es el que nos ocupa en nuestra profesión. Yo creo que lo aplicamos a ámbitos mucho más concretos dentro de nuestra experiencia profesional y que quizás la legislación todavía no esté tratando con ese nivel de detalle el campo un poco profesional que nos ocupa. Aunque no he estado en la comisión para acabar de redactar. Contamos con Álex Rubio, que estuvo en este debate, yo os recomiendo por si no lo conocéis. Es una persona que conoce mucho la inteligencia artificial en el campo publicitario y ha publicado una guía que está pública en internet que se llama ChagPT para Planers y es súper interesante. Entonces, ese nivel de detalle que necesitamos para aplicar en una rama específica del campo publicitario es difícil que la legislación nos ponga focos, creo. Bien, pues, queridos asistentes, gracias, Víctor. Gracias. También para... Gracias. 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 Gracias.